El sin vivo, mi amor, dale perrocho, dale A la gente que lo ubica con mucho cariño Y ahí vienen los barritos para pironeros Ahí está, producciones Otra vez fallé Otra vez sin ti Tu padre es mi corazón y yo Siento que tú te vas Otra vez sin ti Otra vez sin ti Tu padre es mi corazón y yo Siento que tú te vas Yo, mi amor, no quise fallar tu otra vez Dios, Dios, te pido perdón Si te amé Siento que tú te vas Tienes que tú te vas Tienes que tú te vas Tienes que tú te vas Otra vez sin ti Otra vez sin ti Tienes que tú te vas 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 ¡Suscríbete al canal!